Ayer se aprobó con 80 votos las reformas a la ley de tránsito, pero la mayoría de los problemas que se han dado en cuanto a accidentes, a falta de control, a revisiones técnicas, ha sido más bien por inobservancia a la ley que ya estaba vigente. ¿A quién le corresponde controlar eso? El directorio de la Comisión Nacional de Tránsito está presidido por el Ministerio del Sector o su delegado. Hoy nos acompaña la Ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo mira usted lo que ha pasado con tanta inobservancia a la ley? Las consecuencias. Sobre eso, ¿cuáles son las responsabilidades y las competencias que tiene su ministerio? Muchas gracias. El Ministerio del Sector, como usted sabe, Stefi, lo que elabora son las políticas y por eso es parte del directorio. El directorio está conformado con representantes de todos los niveles de gobierno, usted lo conoce, y el actual directorio sigue manteniendo, después de la reforma, sigue manteniendo a miembros de los gobiernos locales, los GATS como parte del directorio. La política la transmite, la pide, la solicita, por ejemplo, un excelente servicio al usuario, respeto a la seguridad vial, sanciones drásticas, que es lo que se está en este momento tratando de... Bueno, ya se logró ayer con la ley, porque eso es justamente lo que se buscaba, una lucha fuerte contra la informalidad en la dotación de este servicio público. Recordemos, la transportación de las personas es un servicio público y está regido por leyes de bien común, no bien particular. Y el operador del servicio público, el que ustedes llaman siempre los transportistas, ha sido un empeño de este gobierno ya no denominarlo un gremio politiquero y trinquero, sino simplemente el gremio profesional al que tienen que ir convirtiéndose poco a poco, y eso ha sido un gran esfuerzo. Ok, pero para revisar sobre las competencias, que es lo que estábamos hablando, por decreto se le entregó la rectoría del sector del transporte al Ministerio de Obras Públicas, y eso implica precisamente lo que usted ya decía, dictar políticas en esa materia de tránsito, de transporte, pero también planes de desarrollo, y sobre todo lo más importante, supervisar el cumplimiento, y ahí hemos tenido precisamente las deficiencias en cuanto a todo lo que se ha incumplido en estos últimos años, y sobre eso, ¿qué se ha hecho? A ver, le explico, para que usted tenga claro, las políticas las dicta el Ministerio del Sector, el directorio también las aplica, pero el control está en manos hasta ahora de la policía a nivel nacional, y en la provincia del Guayas, de la Comisión de Tránsito del Guayas. El control está en manos de vigilantes civiles especializados, como son en Guayas, y en el resto del país de la policía. Ha existido un número inferior al requerido en el resto del país, por eso, la reforma que se planteó y que fue aprobada ayer, es que la Comisión de Tránsito del Guayas haga cargo de las carreteras, justamente porque es un personal especializado. La policía, además de cuidar el tránsito, hace toda su labor restante, de perseguir delincuentes, de cuidar la seguridad de la población, etc. No son agentes especializados. Una de las cosas más importantes, y que es lo que se está tratando de, lo que se va a lograr cuando ya todos los municipios tengan sus competencias, es que cada grupo de municipios forme sus agentes civiles especializados, y liberemos a la policía este trabajo que tiene poco personal y no lo ha venido haciendo bien. Esas son competencias que ha asumido la policía, pero según las atribuciones que yo estaba revisando en la ley que estaba vigente, atribuciones del directorio en el que consta su ministerio, dice, por ejemplo, en el punto 14, supervisar a las operadoras de transporte terrestre y otras instituciones prestadoras de servicio, de tránsito y seguridad vial, y es un punto muy concreto. Entonces, era la supervisión también de las operadoras de transporte. Vuelvo y pregunto, ¿qué se ha hecho en ese sentido cuando muchos de los problemas se han evidenciado precisamente allí? Sí, se han diseñado muchísimas resoluciones. Lamentablemente, algunas operadoras las incumplen. Y recordemos, el tema de Reina del Camino ha sido un incumplimiento flagrante de la operadora. La operadora es esta cooperativa. Y ellos, a sabiendas de que, por eso ha sido la cancelación, por eso ha sido el drástico castigo, a sabiendas de que este señor, que lo tenga, lo perdone de Dios, sin licencia manejaba un transporte con el propietario del bus adentro, que también falleció, fue un incumplimiento flagrante. Y es por eso que está recibiendo la sanción. Efectivamente, si existiesen controles más seguidos, porque se los controló, según tengo entendido, a la salida del terminal, pero en el camino fueron sucediendo cosas y ya se escapan del control. Por eso es tan importante el refuerzo del control que se está implantando en la nueva ley. Es importante y básico que exista un organismo especializado que lo haga. ¿Hacia dónde va a estar encaminado ese control? Porque si hoy por hoy el directorio tenía la potestad, hasta hoy, de supervisar a las operadoras de transporte precisamente para que no haya todos estos incumplimientos, nos dice, bueno, evidentemente ahí ha habido errores, tenemos que reforzar en ese sentido los controles, ¿cómo? El directorio supervisa a través de disposiciones. No va a esperar que esté, pues, el director en las calles bajándose las personas de los buses. Pero es a quien le compete verificar que esté funcionando el directorio. Incluso, como presidente del directorio, muchas veces yo misma he enviado comunicaciones a la Comisión Nacional de Tránsito, a la misma policía, al Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vuelvo y le repito, reforzando los controles, no solamente en base a que existan más uniformados en las vías, sino en base a otro tipo de control, con chips, que ya se están, un gran plan que se va a implantar en el cual se podrá controlar la velocidad de forma más técnica. Hablábamos de chips, hablábamos de GPS, lo que pasa es que esto lo veníamos hablando ya desde hace algún tiempo. ¿Cuándo podemos empezar a ver resultados, Ministra, en ese sentido? Ha sido necesario, usted sabe que el control ha estado en manos de un grupo que ha sido la policía, retomarlo, organizarlo, ponerlo en servidores, en computadoras, para que esté a disposición de todos los alcaldes, porque recuerde que las competencias han sido transferidas, pero no se puede descentralizar ciertos conocimientos, por ejemplo, que todas las matrículas, que todas las licencias estén en un servidor común, porque si no sería una catástrofe, cada quien tuviera su propio listado. Todo esto ha costado varios años, y a mí me consta porque en los pocos meses que he estado en el Ministerio, me he reunido permanentemente, viendo los avances, y están diseñados muchos planes y implementándose. Recuerde que sin un diseño, sin un trabajo de base, no se puede implementar todo, está listo, y algunas cosas ya se están implementando. Hay miembros de la Comisión de Fiscalización y de la misma comisión que trataba la ley cuando se les planteaba el tema de la observancia a la ley y a quién le corresponden los controles, no descartaron poder llamarle a la Ministra a rendir cuentas, no descartaban incluso dar una iniciativa para ver si se concretaba un juicio político, y la Ministra está dispuesta a ir a rendir esas... Por supuesto, para eso estamos. Nosotros estamos para servir al público y dar cuentas de todo lo que la población quiera, y con gusto, las veces que deseen, estaremos en la Asamblea. Ayer se aprobó ya la ley con 80 votos, las reformas a la ley. Decían los gremios de los transportistas que se hizo justicia, y muchos de ellos aplaudían, y por eso hay que preguntarle a la Ministra si eso no responde a ese acuerdo que hubo en algún entonces entre miembros del gobierno, en el que constaba su firma también, la de la Ministra Dori Solís, y algunos pedidos que les hacían el gremio de los transportistas. Mire, Stefi, qué bien que me lo pregunte y que me lo permita explicar, porque he visto como han entrevistado a muchas personas sobre el tema y nunca se ha dejado hablar al respecto. Efectivamente, los transportistas, como son operadores de un servicio público, y tienen derecho a tener algún tipo de conversación con el directorio que los controla, hicieron una serie de solicitudes en una reunión X. Y lo más importante para ellos y para todos es luchar contra la informalidad. Le explico. Si hay un grupo que cumple la ley y que le exigimos con tanta fuerza que tenga sus vehículos en buen estado, muchísimos han cambiado y han renovado los vehículos con el plan renova ofrecido por el propio Estado. Ya no se endeudan con el chulquero, ya van a las FNs. No estamos avanzando, es un trabajo fuerte. Recuerda como los años de partidocracia han tratado a este gremio como omnipotente y lo han usado de forma política. Este trabajo tan fuerte que hemos hecho tiene que ir acompañado también de un control de la informalidad, es decir, que todo aquel que no cumple debe ser también sancionado. Que la partidocracia la usaba como un gremio omnipotente y ustedes lo utilizan como un gremio de apoyo. Déjame terminar, Estefi, de aceptar la explicación. Te estoy haciendo un... y ya te hago aparte la explicación al respecto. No te estoy hablando de eso, de un gremio de apoyo. Te digo que ellos están exigiendo también que se luche contra la informalidad. Y qué es lo que se pedía en el famoso acuerdo que tanto lo han blandido ustedes, que lo han... no ustedes, pues algunos medios. ¿Qué es lo que ellos pedían? Más exigencias en la obtención de licencias. Por ejemplo, pedían que sea profesional el chofer... que sea... que sea bachiller el chofer que aspira a ser profesional. Y qué se comprometió en ese momento algunos asambleístas y nosotros como sector rector impulsarlo. La asamblea fue elegida por Guatacía Popular y lo decidió y no lo aceptó. Un punto, pero también pedían que aumenten los puntos, también pedían recuperación de puntos. Nada de eso es aceptado. ¿Recuperación de puntos? ¿Aumento de puntos? ¿No se aceptó ayer? No, no. Usted tendría que analizar, Estefi. Yo lo he leído punto por punto. Y le cuento, hay una cosa que no estaba en la ley, que la hemos implantado, y es justamente que no sea eterna esta recuperación de puntos, que así sucede en todos lados donde se maneja la licencia con puntos, se hace un trabajo comunitario, se hacen cursos y pueden recuperarse. La idea no es que todo el país se quede esa licencia, sino que hay una oportunidad. Pero cuando demuestran claramente que un chofer no tiene la capacidad porque ha perdido la licencia, ya se la retira definitivamente. Y eso es algo nuevo que se instituyó ahora en la ley. Además, ellos pedían, como les digo, la lucha contra la informalidad. Por eso pedían sanciones más severas. ¿Qué acuerdo puede haber a favor de los transportistas si lo que estaban pidiendo justamente era incluso que haya prisión? Los asambleístas no aceptaron que haya prisión para informalidad, sino que pusieron unas sanciones. Sanciones y retener el vehículo, pero no la prisión. Así que el famoso acuerdo fue solamente impulsar determinados puntos y muchos no se acogieron, la gran mayoría. Está bien, esa es la democracia. Algunos no, algunos sí. Ministra, permítame aprovechar la oportunidad de tenerla acá para conversar brevemente sobre el tema de las invasiones en Guayaquil. El presidente Correa, cuando visitó algunas de estas zonas, decía, y más bien calificó como traficantes de tierras, algunos nombres, Valerio Estacio, Sergio Torral, al dirigente barrial Marco Solís, por mencionar algunos de ellos. ¿Es cierto que Marco Solís la apoyaba a usted en su campaña como candidata alcalde? ¿O la apoyó? Estefi, ustedes son periodistas serios. Ustedes saben muy bien que cuando una persona está en campaña, primero es un ciudadano común, es funcionario. Y para poder entrar a las tres cuartas partes de Guayaquil, que ya se ha develado, por fin se develó, que están en manos de traficantes de tierra, usted tiene que tener la anuencia y el permiso, porque si no, está develado. Hay grupos armados, hay una seguridad terrible, uno es una persona, no es un funcionario, es cualquiera y entra simplemente con la buena voluntad de la población. Y usted sabe que se toma una foto y está con todas las personas. Uno tiene al lado una persona que le esté diciendo el pasado judicial de cada ser humano que se toma una foto. Me parece una cosa muy ingenua, muy badalía, que ha sido blandida, y se lo digo, la sacó a colación el alcalde Nebot, que lo que está tratando de hacer es echar un poco de tierra a lo que se acaba de dar cuenta todo el país. Que a sus ojos, ante sus ojos, durante todos estos años, se ha dado esta situación y no ha sido para nada, ni siquiera puesta en el estado. Yo le consulto para despejar dudas, porque por ejemplo, la esposa del señor Solís decía, nosotros teníamos muy buenas relaciones con el gobierno. Bueno, de hecho, uno terminó siendo exasambleísta constituyente y el otro, me refiero a Marcos Solís, fue quien impulsó para que se construyan ciertas obras, como por ejemplo, la carretera. Una carretera que luego no se pudo concluir ese proceso, pero que hoy por hoy ya se está trabajando impulsada por el gobierno, porque de hecho hay un decreto presidencial en el que se reprograma la construcción para, dice que es para evitar nuevos asentamientos ilegales, pero lo que hace finalmente es poder conectar a varias zonas que están invadidas en el noroeste de Guayaquil. Sé perfectamente por donde cruza la carretera a partir de una publicación que salió en el periódico. Antes de eso no puedo decir quién la contrató, no está en mis manos, no es mi competencia, pero lo que sí le puedo decir es que la frontalidad y la valentía del presidente Correa ha sido el único que aún sabiendo que políticamente no faltarán los demagogos que vengan a estar diciendo pobrecitas estas personas, las personas que realmente fueron estafadas están en este momento siendo reubicadas por primera vez atreviéndose a hacer la denuncia de la vida que han tenido. Pero más allá de eso, construir la carretera... Señorita, la detuvo el presidente, la detuvo el presidente. Y eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. A veces pasan cosas, no sabemos a qué niveles, pero el presidente tuvo la voluntad de detenerla. En un principio, y luego... No, está detenida. Un decreto en el que se reprogramó, ¿no la detuvo el municipio de Guayaquil? No, no, la detuvo el señor presidente, porque obviamente fue puesto al tanto. Bueno, es un tema que implicaría más conversación, más tiempo. Hemos conversado 15 minutos con la ministra, a quien le agradecemos por habernos acompañado. La invitación desde ya para que volvamos a conversar en otra ocasión.